La defensa de Jonathan Chévez, implicado en el caso Cópita sobre el Estado, solicitó al juzgado de mayor riesgo B la posibilidad de reducir o revocar la caución económica por 300.000 quetzales que se le impuso para que éste pueda acceder al beneficio de la medida sustitutiva que hace dos meses se le otorgó para que pudiera permanecer en libertad condicional mientras espera conocer si debe o no enfrentar juicio por este caso. Según la defensa, por el tiempo que éste ha pasado en prisión no ha generado al dinero con el que pudiera ser efectivo el pago requerido. Sin embargo, la jueza de Barresín no rechazó la petición ya que el informe no llenó los requisitos y, por lo tanto, no puede reducirle al momento como se pretendía. En su lugar, Resín nos propuso hacer un cambio al sistema telemático, el cual debe estar costeado por el mismo privado de libertad para así obtener el beneficio, pero Chévez se negó a usar dicho sistema. Ante tal situación y no haber un consenso, la petición fue rechazada y, por lo tanto, Chévez continuará en prisión preventiva hasta que no cancele la caución económica de 300.000 quetzales y así acceder al beneficio.